Forma parte de la red de Pueblos Bonitos de España. Está bañado por los ríos Tera y Castro. Se encuentra muy cerquita de Portugal. Y además, su centro histórico ha sido declarado Bien de Interés Turístico-Cultural. Nos encontramos en... Puebla de Sanabria. Puebla de Sanabria. Pertenece a la provincia de Zamora. Y cuenta con unos 1.400 habitantes según el último censo del año 2018. Como dato curioso, sabed que sus habitantes son llamados Merujeros. Un gentilicio que viene dado por plantas de la zona llamadas Merujas. Y que son muy apreciadas en la gastronomía de la comarca. Para disfrutar de Puebla de Sanabria hay que llevar calzado cómodo. Porque todas las calles están hechas de piedra. Entre los edificios más destacados se encuentra el Castillo de los Condes de Benavente. Una fortificación que data del siglo XV y que actualmente sirve como centro de visitantes y oficina de turismo. Puebla de Sanabria es visita obligada en la comarca sanabresa. Sus calles empedradas y sus fachadas llenas de flores convierten esta localidad en uno de los enclaves más bonitos de la provincia de Zamora. Una de las cosas más chulas de Puebla de Sanabria es que todas las casas están llenas de flores. Y como muchos pueblos de Castilla y León. Puebla de Sanabria también se encuentra en lo alto de una colina. Así que si venís a visitarla no podéis perderos sus vistas panorámicas desde alguno de sus varios miradores. Te recomiendo que hagas un buen desayuno porque vas a gastar muchas energías subiendo y bajando cuestas como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!